Hola que tal mis chatitos y mis chatitas de este tu canal así que el día de hoy vamos a hacer una birria bien sencilla, fácil, con poquitos ingredientes, con carne normal así que no te preocupes porque a veces estamos buscando la carne para la birria el día de hoy vamos a hacerla sencilla y bueno como les digo no puedo hacer en vivos aquí en México se nos van a enseñar por los cerros pero traten como que si fuera algo como un en vivo así que lo vamos a hacer todo paso a paso para que aprendas a hacer esta birria a ver nos vamos a empezar Ingredientes por acá tenemos 10 bistec new york así que ya me van a poner ahí sobrenombre la new yorkina ya que siempre llego comprando la carne de new york, ahorita me van a enseñar como partirla por acá tenemos pimienta bola al gusto, yo tengo unas 5 pimientas bolas y tengo como 7 pimientas bolitas y también tengo como una cucharada de bolitas de cilantro y tengo aquí media cucharadita de orégano por acá tenemos como un cuartito de cebolla, aquí tenemos mínimo 2 ajos más que aquí estos ajos están chiquititos, puedes usar 2 ajos de 2 a 3 hojas de laurel aquí tenemos 3 tapaditas de vinagre blanco, puede ser también el de manzana si quieres pero bueno el mejor es el blanco por acá tenemos una cucharada de comino molido vamos a poner consomé y sal bajo el sodio si gustan y bueno vamos a hacer un arroz así que ya saque yo ahí mi valvita una persona dijo que es eso una valvita pues esto es salsa de tomate para hacer un arroz rojo que se acompañe con nuestra birria con este tipo de carne por acá mira te muestro el chile guajillo este es el que está un poquito más enchilosito así que todos estos chiles se deben de lavar vamos a ocupar 5 chiles guajillos y 2 californias nomás para que pinte ahí el colorcito a la hora de estar haciendo ahí nuestra birria miren tiene semillita o si no la puedes dejar y a la hora de moler pues sabe más rico la semillita miren ahí está y a estos que se están limpiando se meten ahorita a nuestra agua que está hirviendo mis chatitas aquí ya está hirviendo el agua como unos 2 vasos de agua miren vamos a meter ahí los chiles california y los guajillos ya bien limpiecitos sin la semilla vamos a dar mínimo 5 minutos que de el hervor y apagamos y los tapamos para que se hidraten y ya tapamos apagamos y chatitos les voy a enseñar como yo aprendí de hecho no he mirado como se corta la carne pero esto es al estilo mío vamos a cortar nuestra carne de abajo para arriba bueno yo creo que ya traigo la sangre del carnicero porque mi padre en sus tiempos fue carnicero así que así se me hace más fácil cortar la carne bueno vamos a cortarla en trozos medianitos miren así de esta manera ya si gustas quitarle la grasita lo puedes hacer y listo ahí tenemos ya nuestra carne rápido bien cortadita y miren este es el gordito que le pueden quitar a su carne y listo bueno les mando un cordial saludo a todas esas personas que se están suscribiendo a mi canal yo sé que este es un canal de comida y pues ahora con la muerte de mi padre pues he estado subiendo predicaciones pero pues ya ya estamos aquí ya no le gana ya regresamos otra vez al canal así que se esperan muchas gelatinas para que aprendan para las personas que les gustan mucho las gelatinas pues vamos a hacer varias bueno esta es la manera que corto yo aquí el bistec más o menos medianito miren y listo por acá tenemos los condimentos como les decía lo puedes echar a la licuadora y también se muele pero si tienes un no sé si se llama mortero puedes triturar o si tienes un molcajete también en el molcajete lo puedes hacer y eso se me hace más fácil para la hora de añadirlo a la licuadora pues se muele un poquito más nuestras especies así que pues aquí tenemos orégano las bolitas de cilantro que mucha gente no conoce las bolitas de cilantro en vez de añadirle cilantro si se le puede poner cilantro al final cuando ya estás viviendo tu birria la puedes acompañar con un poquito cilantro y cebolla y claro que es un chile más enchiloso que lo que estamos haciendo aunque se escucha como muy enchiloso pero no está tan enchilosa la birria la salsa de chile pues eso si le va a dar sabor si gustas hacerlo bueno y aquí ya está bien liturada los condimentos vamos a añadirlos aquí en la licuadora las hojas de laurel es al final pero yo le voy a añadir una para que se muerla y dos voy a añadir cuando ya esté el caldito este vamos a añadir aquí dos ajos el vinagre el cuartito de cebolla el comino molido hay comino en granito también lo puedes triturar pero pues yo tengo comino este en polvo y bueno vámonos con una cucharada de consomé de pollo que es el que le va a dar sabor rico y un poquito más de sal y acuérdense que el consomé de pollo no es tan salado y listo vamos a esperar a que se hidraten nuestros chiles para licuar todo esto que estás mirando y ya está listo el caldo para la birria mis chatitos miren ya se hidrataron los chiles acuérdense que nomas 5 minutos en cuanto empiece a hervir se cuentan los 5 minutos y se apaga se apaga y se hidratan los chiles miren que bonitos y bueno es hora de licuarlos vamos a añadirlos a la licuadora con el juguito mucha gente tira el jugo pero bueno yo pienso que hay que aprovechar el juguito lo vamos a tapar vamos a licuar de bajito a alto para que no se vean a quemar perdón no aprendí esta cosa y listo vean que fácil ya casi tenemos aquí nuestra birria miren vamos a colar un poquito más un poquito de agua si es que se va el condimento abajo pues hay que echarlo que rico huele ya ahorita que empieza a hervir el caldito ahí rectificamos y le falta más sal así que no vayan a salar su birria por acá ya tengo nuestra olla es una olla de aluminio puedes usar la que quieras ya le añadí manteca vamos a sazonar tantito nuestra carne que no vaya tan cruda a la hora de porque acuérdense que esta birria es de carne New York voy a echar un ajo de este tengo ajos chiquititos pero ya compre a estos grandes para cuando esté haciendo los videos no me tarde tanto en estar pelando un ajo este no más para que le den un poquito de olor a la carne vamonos a echar toda la carne muy bien todo lo que vamos a hacer y bueno eso es hacer las cosas paso a paso para que vean mis chiquitos no se pierdan nada de lo que les estoy explicando a la hora que hagan su birria muy sencilla como esta pues ya cuando venga la suegrita de exigente ya tienen de perdida una birria más o menos semejante a una comida elegante como les dicen de allá del rancho pero bueno vamos a blanquear la carne que se le quite nomás el color rojo de la sangre que tiene vamos a esperar que suelte el juguito que es lo principal olvidé mencionar que mientras está guisando hay que tapar mínimo dos minutos y ahorita vamos a ver que tal y vamos a voltear la carne para que se siga quitando ese color rojo del color de la sangre miren mis chatitos ya cambio de color la carne hay que moverla miren todo el caldito que esta soltando miren este caldito es lo más rico cuando esta soltando aquí el saborcito de la carne ahora si vamos a bajar el término muy bajito vamos a añadir miren el caldo de la birria ay dios dios vamos a añadirle las hojas de laurel y listo es algo muy sencillo de hacer ya que si usas las carnes especiales pues si tienes que estarlas cociendo hasta que se cozan verdad porque se tardan mucho las carnes especialmente para la birria pero nosotros hicimos una birria muy fácil de hacer un 2x3 y listo ahí esta vamos a dejar que se puso ahí la carne con el chiquito de la birria y ahorita vamos a hacer un arroz rojo bueno pues hay que dejar a vaporcito que se guise bien nuestra birria mis chatitos vamos a dorar una taza y media de arroz blanco con unas 3 cucharadas de aceite ustedes pueden usar el aceite que quieran lo que vamos a hacer ahorita es dorarlo que cambie de color y ahorita añadimos nuestro ajo bueno ahorita regresamos mis chatitos miren ya tiene como 5 minutos hirviendo este vamos a probar de sal porque hay a veces que cuando ya hierve a veces está muy salado y pues le puedes añadir una papa si es que se te salió pues bien salado tu guisado aquí le puedes añadir la papa cruda y la papa cruda chupa toda la sal pero bueno yo voy a probar de sal a ver que tal si es que le falta o no mmm delicioso bueno pues ahí que se quede todavía guisándose a término bajo ahí que unos 10 minutos más esto ya va a estar mi chatito nada más está agarrando los sazones al hervir y la carne pues acuérdense que la carne de New York es bien blandita así que nada más le voy a dar 10 minutos más y en total van a ser 20 minutos a vaporcito y listo se apaga y se acompaña con arroz rojo bueno pues seguimos haciendo nuestro arroz rojo y ahorita regresamos mi chatito vamos a añadir dos ajos ya ahorita que se está dorando más para que le de un sabor bien rico a nuestro arroz y ahorita regresamos mi chatito miren el color que bonito quedó vamos a apagar vamos a quitarlo de donde está aquí caliente porque me ha tocado eh pues familiares que se han quemado a la hora de añadir el consomé de tomate y el agua este se les ha caído les brota en la pues en la piel así que tengan cuidado miren vamos a a echarle poco en poco vamos a añadir aquí los 200 gramos de la salsa de tomate puede ser la que ustedes decidan a mi me gusta mucho esto la de la marca valvita tiene un sabor espectacular así que bueno ahí lo que ustedes deciden yo nomás les estoy enseñando y ustedes pueden comprar lo que gusten si se fijan sigue caliente la olla y esto ya la quitamos de la lumbre así que no les vaya a pasar como esa persona que se quemó a la hora de ventar el agua le brotó en la piel bueno esta es la manera correcta para mi vamos a añadir tres tazas y media para una taza y media de arroz miren vamos a añadir consomé de tomate y vamos a añadir consomé de pollo ya si esta tiene salta presión pues vamos a añadir solamente tomate natural y sal bajo el sodio bueno pues vamos a añadir ahí los condimentos más o menos media cucharadita de tomate y de pollo vamos a revolver y ahora si vamos a prender otra vez la lumbre a fuego muy bajito ahora si mis chatitos cuando yo les enseñe a hacer mi arroz yo siempre le echo una taza de arroz por tres de agua y yo siempre lo cocino rápido en fuego alto pero para las personas que les gusta pues cocinarlo a fuego bajito es una taza de arroz por dos tazas de agua o una taza y media todavía te sale durito y delicioso porque a mucha gente le gusta el arroz que este durito no pasmado pero bueno ahí decidan ustedes así que aquí añadimos una taza y media de arroz por tres tazas y media de agua vamos a tapar a vaporcito y por acá miren ya quedó ya quedó nuestra birria vamos a enfocarles vamos para acá miren vamos a apagar ya porque acuérdense que es carne en New York miren esta ya queda bien suavecita ya la probé está deliciosa a su punto quedó ya miren que tal bueno pues allá ya está nuestra comida mientras estuvimos haciendo el arroz ya está nuestra birria vean un dos por tres ya quedó nuestra birria y bueno vamos a esperar que esté el arroz y a servir mis chatitos creo que ya está el arroz miren vamos a revisar ya está ya está nuestro arroz esto que ven aquí es el el tomate miren hay mucha gente dice que no se puede mover el arroz pero si se puede mover miren que bonito queda miren pero bueno no vamos a hacer que se quede como masa hay que se quede ya se sirva nuestro arroz ya vamos a apagar y bueno pues vamos a servir mi chatito llegó la hora de servirnos así que vamos a servirnos poquito arroz si quieres hacerlo muy elegante puedes agarrar un vaso un vasito pequeño le echas poquita grasita y le echas el arroz en el vasito y ya lo volteas y ya te queda bonito ahí el montoncito de arroz miren aquí tenemos el arroz ojo mis chatitos tienen que usar dos cucharas miren esta ya está llena de arroz no se tiene que estar contaminando de esta comida a la otra así que vamos a usar otra cuchara este paso es muy importante para que te dure tu comida hasta el siguiente día no la contamines metiendo las cucharas de todas las recetas miren que tal ay 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 no tu 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 miren que chulada a poco no se les antoja una birria así muy sencilla muy fácil de hacer en 20 minutos ya quedo esta birria deliciosa miren mmm bueno mis chatitos me despido espero que les haya gustado esta receta y a compartir para que conozcan el canal de la chatayun bye bye bye